¡Suscríbete al canal! Es un proyecto político y deportivo, como lo han dicho los dirigentes, social, que se ha venido tejiendo desde hace tres años y hemos logrado esta primera meta. Estoy seguro que vamos a llevarnos ese trofeo para los guanquebelicanos. Los partidos hay que jugarlas, total, vamos a jugar con los tres equipos. No sabemos quién es el más débil, todos somos favoritos. Alianza Universidad es un equipo que creo que ha demostrado que tiene oficio para poder complicar a cualquier equipo. Igual, los cuatro estamos con las mismas posibilidades. Vuelvo a decir, podría haber sido Molinos el Pirata o Santos. Finalmente vamos a jugar con los tres para poder lograr el campeonato. Tengo que decirles, agradecer a los muchachos. Hemos tenido que llamar a mucha gente de varios lugares. Tenemos jugadores de Bagua, tenemos de Huánuco también, de la alianza, supongo, ya deben conocerlo. Y guanquebelicanos, los mejores muchachos están en el equipo. Y bueno, estamos contando en estos momentos ya con refuerzos que estamos en coordinación porque la Copa Perú nos permite reforzarnos con tres jugadores. Ya el cuerpo técnico, el profesor Jaime Carrión, que viene trabajando con el equipo hace cuatro años. Como les decía, este es un proyecto que ha venido construyéndose de a poco. No es que hoy, este año lo construimos. Es así, hemos visto como un trabajo a largo plazo y es lo que hemos conseguido creo en este momento como primera etapa. El Perú necesita que todos los departamentos tengan fútbol profesional para fortalecer nuestra selección. Porque ahí también pueden haber jugadores que pueden llegar a nuestra selección. En ese sentido nos va a hacer para nosotros una alegría que llegue por primera vez al fútbol a Huancabelica.